Hola, soy María Eugenia de Solu y yo, y bueno, me acaba de llegar la cajita de muestras premium. Vamos a ver qué contiene, ¿de acuerdo? Lo podéis encontrar en muestraspremium.com Estoy llamando de aquí, estoy bien. Bueno, se me ha cerrado muchísimo. Mirad, para que veáis cómo vemos todo envuelto. Aquí viene explicado las cositas que hay dentro. Espero que lo podáis ver bien. Y bueno, la carta de bienvenida, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que quiero. Lo dejo aquí para ir viéndolo. Vamos con el primer pato. A ver, aquí tenemos dos muestras. ¿Lo veis bien? ¿Eh? De WIP Express. ¡Qué chulas! Vamos a seguir viendo las cositas. Espero que me podréis ver bien. Este viaje no puede tener en la calle. En este otro paquetito a la que tenemos. ¡Buf! En el campo. A ver, mirad qué chulo. Esto es un colitorio con flúor. ¿Lo veis? Viene genial. Es el base tanto para casa como de viaje. Muy chulo. Mirad. Un esmalte. ¿Lo veis bien? A ver. A ver, aquí. ¿Veis el esmalte? Muy chulo. Puesto los colores que a mí me gustan. A ver, mirad. Un 0. De 12. A ver. Si lo veis. Un 0 de 12. Muy chulo. A ver. Y tenemos una labial, creo que es. Vamos ahora. No sé si se ve. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ego. Muy bien. ¿Lo veis? Vamos a probar. No sé si se ve el colorcito. A mí me gusta bastante. Vamos a seguir porque hay un montón de cositas en la caja. Y esto creo que es ya no tamaño prueba, sino ya el tamaño normal. Y por un lado tenemos, mirad. ¿Lo veis? La central de lichera asturiana. De fibra. No sé si se ve bien, pero vamos, es tamaño natural, ¿eh? O sea, que se vende las tiendas. Y tenemos un paquetito de medio kilo de arroz. Así que, como veis, tenemos que todo tenemos. La alimentación. Tenemos la belleza. ¿Lo veis? Belleza y solución. Y que teníamos más. Y, aunque nos guste menos, pero bueno, las amas de casa tenemos que lavar y nos guste sí o sí. Así que la caja viene estupendamente. Un poquito de toro para que probemos lo que más nos guste. Y así sucesivamente. O sea, sucesivamente, si tú te suscribes a muestraspremium.com, pues todos los meses te mandarán una cajita. Así que, nada, a suscribirse. Que seguro que os viene genial. Un besito y espero que os haya gustado el vídeo.